Buenas tardes del juego, su padre en el juego responsable, ganando 27 de tí, de forma de chumitú, los eventos en vivo, Vanessa Patriceta fuera, la bota de Niel Martínez de una estrella, será la última, dale frente al compartimiento, automático de la tarde, mañana el evento local de Raúl Epinoza, el otro padeo de evento central, adelanta, Vanessa Patriceta inicial, salida en breve en la octava, en cualquier momento, en cualquier momento, Rida en breve, rida en breve. Todas listas, todas listas. La roya, la poquia, la randa, la desnivelada. Brinca en la punta, la broma de manía, una cabeza en el medio, Madame Ceti por dentro, se va desplazando y va rompiendo la chula. Por la querida, se va tomando con el cuerpo, se anda, la broma de manía, la pada en serio, la parte interior, la princesa de la mara, Vanessa Patriz, la última, corre, la yespa, mi mano de rosa, mil metros de camino, cuarta una, veinticuatro, flada, por la querida, se va desplazando y va rompiendo la chula. La segunda, corra en la paro de la mavera, la broma de manía, una cabeza en la cabeza, la princesa de la mara, paro de rosa, se acerca en el medio, para afuera, corre, Vanessa Patrizia, en el pote de los setecientos metros de camino, la broma de manía, la manía, una querida, viene avanzando, la broma de manía, avanza en el pote de los setecientos metros de camino, cuarenta y ocho, uno, adentro, una querida, se la tiene a cabeza, la parte de afuera, a broma de manía, a tres y medio, esta exonando, se la lleva rompiendo la cesta, cabeza afuera, se abre la zapatrizia en plena rusa, esta que se divide en dos, la broma de manía, la manía, una querida, despega, seto y medio, que se ponte, está corriendo, la broma de manía, afuera, esta Vanessa Patrizia, con la manía, una querida, doscientos cifra, para una querida, segunda cifra, Vanessa Patrizia, avanzando por taras, como a la encendida, con la querida, dos pines del tomando, se la van a la patrizia, una querida se defiende, la viene Vanessa Patrizia, pero la viene de la cabeza, una querida, una cabeza, se la va a la patrizia, se la va a la patrizia, se la va a la patrizia, se la va a la querida, se la va a la cuna, la broma de seta, adentro, a jalo, en rosa, princesa de la mar, con blondi manía. Gracias. 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 Gracias.